Es un buen tipo mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga, de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos, es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. Buenas tardes papito, buenas tardes mamita, soy Dina, Yuli, mi peralita, acá les estoy mostrando el dibujo del día del padre, acá es papá hermoso, papá ejemplar, papá trabajador, papá solitario, papá bueno, papá contados, que viva el día del padre. Acá les paso con mi compañera Alex. Papito, buenas tardes mamita, buenas tardes, soy Lex, Mariana murió con mi abuela. Voy a presentar de las hojas de mis compañeros. Hemos pintado las hojas, hemos decorado las hojas, hemos escrito para el día del padre, y aquí le paso a mi compañero Miguel. Buenas tardes papito, sin vueltas, les voy a presentar es de las hojas misteriosas. Voy a leer, es alto y muy guapo, trabaja día a día para tener mis útiles escolares, que sepa, se verá, Damaris, papá, y le voy a presentar a mi compañera Damaris. Ella se le vino encima, y le voy a presentar sus trabajitos con mis compañeros. Por ejemplo, le hemos puesto las hojas, le hemos decorado, le hemos puesto palitos en una decena. Y el hombre lo hace a los viejos, y también le hemos adornado. El dolor lo lleva adentro, el que vive el día del papá, y tiene historias en su vida. Yo tengo a mi papá, que me quiere mucho a mí, yo adentro a mi papá, que me quiere mucho a mí, bailo con él, canto con él, que lindo es mi papá. Bailo con él, canto con él, que lindo es mi papá. ¡Feliz día de la mamá! 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 Gracias por ver el video